Le invito a que vaya abriendo por favor su Biblia en Juan capítulo 7 versículo 24. Seguimos con nuestra serie sobre la vida de Jesús y los milagros de Jesús. Y en esta ocasión voy a tocar un tema que he titulado Jesús y las apariencias. ¿Cómo se llama el mensaje? Bien, estos son episodios en la vida de Jesús que Él vivió y que tienen enseñanza para nosotros. Y dice Juan 7.24 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Lo que el Señor está diciendo aquí es no llegues a un veredicto, no llegues a una conclusión sobre alguna persona si no tienes las evidencias de manera contundente. Si no tienes las pruebas que realmente avalen tu sentencia o tu juicio o tu definición de la persona. Eso es lo que significa. Ahora bien, en el contexto de este versículo que acabamos de citar, Juan 7.24, a Jesús lo están acusando porque sanó a un hombre en el día sábado. Y ustedes saben, sabemos que la ley decía que en sábado no podían hacer nada, no debían de hacer nada. Y Jesús les argumenta de que ellos circuncidaban a los niños en sábado. Aparentemente, pongan atención, en apariencia Jesús estaba quebrantando la ley. ¿Cierto? Cuando en realidad lo que Jesús estaba haciendo era un bien. Él estaba, había sanado a un hombre en día sábado. Entonces, al juzgarlo a Jesús de manera precipitada, él dice estas frases que acabamos de leer. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y aquí les enseñó a que juzgaran según el orden de importancia en la ley de Dios. ¿Qué es más importante? ¿Hacer nada o hacer algo bueno? Así de sencillo. ¿Quedarse sin hacer nada bueno en sábado o hacer algo bueno en sábado? ¿Va a hacer algo bueno en sábado? La respuesta era pues muy evidente, ¿sí? Fíjense que vivimos en un mundo imperfecto porque nosotros somos los imperfectos. O sea, nosotros nos conducimos de maneras equivocadas. La naturaleza humana siempre tiene tendencias hacia lo equivocado, hacia lo malo. Decide mal. Y en este asunto de las apariencias es algo que todo mundo, de alguna manera, hemos experimentado. Nos han juzgado, hemos juzgado mal según las apariencias. Hace algunos años vi una película que se llama El Fugitivo, de Harrison Ford. No sé cuántos de ustedes la hayan visto. Allá en los años 60 había una serie completa, eran, no sé, 100 capítulos, del Fugitivo. Y en síntesis era de que este llamado, posteriormente El Fugitivo, tenía a su esposa, pero entró alguien allí a su hogar a robar, forcejearon, la mataron finalmente. Entonces, todas las evidencias apuntaban a que el marido era el culpable. Todas, era increíble. Cómo las circunstancias se acomodaron para que los fiscales, la policía, todos dijeran, fue el marido. Entonces, Tommy Lee Jones, en esa película, la hace de policía, ¿no? Y hace una encarnizada persecución en contra del fugitivo, diciendo, este lo agarro porque lo agarro. Pero con una dedicación a perseguir, fíjense qué curioso, a un inocente. Y lo anduvo persiguiendo por tierra, mar y aire. La película termina, tiene un final feliz para el fugitivo. Porque finalmente sale la verdad a la luz y lo declaran inocente. Pero el daño ya estaba hecho. Fíjense cómo, a veces estamos en circunstancias que nos meten en estas posiciones. Ahora bien, hay inocentes que en apariencia son culpables, como en el caso del fugitivo. Pero hay culpables que en apariencia son inocentes. ¿Qué cosas, no? Esas son cosas de la vida. ¿Cómo lidiar? Bueno, la Biblia nos enseña, ¿sí? Aparentemente Jesús estaba violando la ley de Moisés. En ese pasaje que leímos. Y como suele suceder muy a menudo, le sucedió a ellos, nos sigue sucediendo a nosotros, fallaron en su acusación contra Jesús. Ahora bien, por obvias razones, Jesús les llevaba y nos lleva a nosotros una gran ventaja. ¿Cuál es la gran ventaja? De que él era Dios. Nosotros no somos Dios. La gran ventaja de él, es que él conocía los pensamientos. Conocía lo que había en el corazón de las personas. Y nosotros no. Esa es nuestra gran desventaja. Por eso Jesús se toma el tiempo y enseña. Dice, no, no juzguéis según las apariencias. Entonces, necesitan aprender a juzgar las cosas, a discernirlas y a entenderlas con justo, con un justo juicio. ¿Cómo? Teniendo las evidencias de las cosas. ¿Sí? Hay un versículo, en Juan 6, 8, no tiene que buscarlo, donde dice que Jesús conocía el pensamiento de ellos. Jesús conocía lo que había en el corazón del hombre y lo sigue conociendo. Nosotros no. No, ese es un atributo de la divinidad, de Dios. Yo los veo así y en apariencia, pues están ahí bien, tranquilo. Ustedes me ven, tengo una apariencia, estoy compartiendo ahorita la palabra. Pero yo no sé lo que ustedes están pensando. ¿Verdad que no? Yo puedo estar pensando en algo ahorita, en este momento, y ustedes no saben que estoy pensando. ¿Saben en qué estaba pensando? Que ayer perdió el Atlas. Pero ustedes ninguno sabía. ¿Verdad que ninguno sabía? Que yo estaba pensando eso. Es que no es un poder que nosotros tenemos. Ahora, por los dones del Espíritu Santo, eventualmente alguien puede, Dios puede mostrar el corazón. Pero eso es otro tema. Pero en términos generales, nadie conoce ni sabe qué hay en el corazón. Pero el Señor sí. Hay un versículo que quiero que ustedes busquen. Está en Isaías capítulo 11, versículo 3. Y este versículo es una profecía que hablaba del carácter del Mesías, de Jesús en este caso. de cómo tenía temor de Dios, tenía espíritu de sabiduría, de conocimiento. Pero en el versículo 3 de Isaías 11, la segunda parte del texto, dice acerca del Mesías, no juzgará según la vista de sus ojos. ¿Sí? Ahora, este mismo versículo, en la versión al día, se lee así, no juzgará según las apariencias. interesante, no? Este mismo versículo, en la versión Dios habla hoy, dice, Él no juzgará por la sola apariencia, no? porque como Dios, pues tenía ese poder de ver el corazón y saber las intenciones del por qué se acercaban a Él, por qué le hablaban, por qué le pedían, etcétera. Cuando, ustedes recuerdan aquella historia, cuando Dios le dice a Samuel, que vaya a la casa de Isaí, y escoja a un hombre, a uno de sus hijos, para ponerlo por rey, en Israel. Y Samuel, escogió al más grandote, al más apuesto, entonces cuando lo presenta delante del Señor Samuel, el Señor le dice, en primera de Samuel 6, 7, no tiene que buscarlo, anótelo si quiere, primera de Samuel 6, 7, Jehová le respondió a Samuel, dice, no mires a su parecer, o sea, no mires su apariencia externa, no, ni a lo grande de su estatura, o sea, lo vio grandote y apuesto, dijo, este es, sí, porque yo lo deseo, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, ahí está, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, o sea, la pura apariencia, lo externo, pero Jehová mira el corazón, esa es una de las razones por las cuales hermanos, nosotros tenemos que ser muy cautos y aprender, estamos aprendiendo, estamos siendo enseñados por el Señor continuamente, desde el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, que naciste de nuevo, en ese momento inició el proceso que la Biblia llama como santificación, que es, número uno, Él te perdonó, te borró todos tus pecados, pero todavía tenemos pensamientos desviados, conductas torcidas, inadecuadas, inexactas, erróneas, pecaminosas, y el Señor a través de que vamos caminando con Él, nos va enseñando y nos va diciendo, no hijo, eso no, y nos va santificando, ¿entienden? nos va limpiando, nos va purificando, y este es un tema, pocas veces tocado, pero cuando nos, le ponemos un poco de atención, aprendemos mucho, entonces tenemos que llegamos a esta conclusión, nosotros no tenemos el poder de conocer los pensamientos, ni las intenciones del corazón de los demás, por eso precisamente es que tenemos que aprender a no juzgar según, ¿qué? las apariencias, mejor guardar la boca, este es otro pecado en el que sin duda hermanos, todos, absolutamente todos, hemos caído, ¿sí o no? Sí. Nomás cuatro, está bien, pero no sólo hemos caído en ese pecado, también hemos contribuido con el chisme, ¿se acuerdan de los ocho días que enseñamos? Hemos provocado a propósito o inocentemente discordias, ofensas, división, y Dios aborrece seis cosas y aún siete abomina a su alma, entonces cuando uno lee eso dice, ay entonces tengo que corregir algo en mi conducta, y ahora sí tenemos que corregir todavía muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, alguien nos dice algo de otra persona, alguien viene y nos dice algo, y el problema se genera de esta manera, lo que oímos generalmente sin indagar, sin investigar, sin comprobar si es verdad lo que nos están diciendo, y sin que nos conste, lo damos por cierto, lo que nos dicen, porque aparentemente, de aquel que nos hablan es culpable, porque el que nos está diciendo algo, está enojado, está molesto, ¿qué es lo que me hizo? Entonces, tú miras a la otra persona, y lo ves culpable, pero es un error hermanos, es un error grave, pero todavía la cosa se pone peor, eso que nos comentaron, se lo comentamos a otros nosotros, y ellos asumen, que es verdad, de manera errónea, y todavía se empeoramos, muchísimo más las cosas, cuando publicamos en el Facebook, lo que nos contaron, de aquella persona, sin siquiera, constatar, si es verdad lo que nos están diciendo, hay un refrán popular, que dice, las apariencias que, fíjense, hasta los, son dichos, de la gente del mundo, hasta los del mundo, hablan de esto, las apariencias que, que significa este refrán, significa, que muchas veces, el exterior de las personas, o los hechos de una persona, provocan una opinión, que por lo general, es equivocada, esto dice, la definición, de este refrán, o el significado, por lo que no, debemos juzgar, a las personas, solo por la apariencia, o por lo que nos dicen, de ellas, que ese pecado, está tan presente hermanos, tan constante, en nuestras vidas, otras, otro ejemplo, ¿cuántos de nosotros, hemos tenido esta experiencia? Vemos a alguien, y simplemente al verlo, pues nos causa, cierta impresión, por la apariencia que tiene, ¿si? Puede ser la apariencia, de un indigente, ¿si? Puede ser la, puede ser una apariencia, de alguien, que, se viste de una manera, y nos da cierta impresión, en la apariencia, ¿si? El problema es que, esa apariencia, que nosotros sentimos, que proyecta, o que es la persona, algo, ese me parece, ay, ese, siento que es muy orgulloso, siento, fíjense, como manejamos las cosas, y luego, estamos con algún amigo, y le comentamos, oye, fíjate, ese que va allí, ese es bien orgulloso, ¿de veras? Si, no, velo, velo, siempre anda así, ay, sí, sí, y el otro dice, no, sí, 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 se ve muy orgulloso, se ve, fíjense, qué fácil es rebasar la línea, hermanos, hace un tiempo, estaba viendo un experimento, que estaban haciendo unos estudiantes, allá en la, en una universidad, creo que en Los Ángeles, sobre la integridad de las personas, entonces, esto consistía, básicamente, en, 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 el experimento, bueno, les voy a narrar, el experimento, ya, ya nosotros vamos a, darnos cuenta, cómo, en, en qué consistía, para ahorrar tiempo, este hombre, se acercó, con un indigente, sí, entonces, bueno, él estaba así parado, y el indigente estaba ahí, y el indigente, se le quedó mirando, pero no le pidió nada, entonces, le dice, se acerca a él, y le dice, oye, si yo, te regalo, cien dólares, lo recibes, dice, claro, por supuesto, dice, toma, te regalo cien dólares, entonces, lo iban siguiendo, con una cámara, de video, entonces, iba diciendo, el que le dio, los cien dólares, no, este de seguro, va a ir a comprar droga, o de seguro, va a ir, a comprar licor, entonces, nosotros, lo vamos a ir siguiendo, para que vean, como la gente, desperdicia, iba ahí, diciendo un montón de cosas, entonces, el hombre, se mete a un tipo, Oxxo, donde venden licores, pero también venden, cosas de comida, no, entonces, ellos están, afuera, dicen, no, ya, ahí está, porque decía licores, y otras cosas, el anuncio, y sale con dos bolsas, el hombre, y va caminando, y ahí va, y todos van, y estos dos, eran dos, van detrás de él, y van diciendo, no, solito vaya a algún parque, y se va a emborrachar, porque seguro compró licor, bueno, resulta, con que va, con unos indigentes, bien viejitos, y abre las bolsas, y empieza a sacar comida, y les empieza a preparar, les empieza a dar comida, y el hombre dice, ah caray, dice, no puede ser, ay, oh, que pena, dice, que vergüenza, oh, no, 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 que mala onda soy, se acerca con el hombre, y lo ve, y le dice, ah, hola, dice, oye, y el hombre con lágrimas, en los ojos, se ve ahí en el video, dice, oye, los 100 dólares, que yo te di, los usaste, para comprar comida, sí, dice, para atraerles, a los más pobres, que yo, y el otro, cuando más se quedó así, mira la cámara, y nomás le hace, y se da la vuelta, que experiencia, no, todo, por qué, por las apariencias, hoy, hay ladrones, que se visten, como yo, ando, de traje y corbata, de verdad, y te abordan, y te dicen, y te embaucan, y te roban, que cosas, no, entonces, mira, esas, esa manera, de obrar, del ser humano, de que yo, yo lo vi, y sentí, que él es esto, sentí que ella, hace esto, etcétera, etcétera, vamos, y se lo contamos a otro, y luego este, lo asume como verdadero, y va y se lo cuenta a otro, que sin indagar, sin preguntar, de manera imprudente, da por un hecho verdadero, que lo que yo sentí, era cierto, pero, al tiempo, cuando, eventualmente, nos damos cuenta, que nos equivocamos, como el del video, da pena, el problema es este, que no nos hemos dado cuenta, nosotros los cristianos, que es un pecado, que es un que, es un pecado, así de sencillo, la mayoría, de los problemas, con otras personas, con el prójimo, son por malos entendidos, son por opiniones, y juicios, sin sustento, por simplemente, por las apariencias, seguimos juzgando, según las apariencias, seguimos equivocándonos, seguimos errando, miren lo que dice, Eclesiastes 7.20, Eclesiastes 7.20, al 21, voy a leer, usted me sigue, dice así, ciertamente, dice, no hay hombre justo, en la tierra, esto va de la mano, con Romanos 3, cuando Pablo dice, no hay un justo, ni a un uno, no hay un justo, ciertamente, no hay hombre justo, en la tierra, que haga el bien, y nunca peque, el único, ¿quién es? Jesús, ok, ahora fíjate, de manera contundente, esta verdad, no hay un justo, todos pecamos, pero luego dice en el 21, como tratando de, evitar en esta área, que nosotros sigamos pecando, que estemos, que tengamos la conciencia, bien despierta, para este tipo de situaciones, porque dice el 21, tampoco, apliques tu corazón, a todas las cosas, que se hablan, aquí aplicar el corazón, significa creer, tampoco creas, a todas las cosas, que se hablan, y podríamos, aplicarlo aquí, tampoco, no creas, todo lo que se habla, y lo que se dice, en internet, no creas, todo lo que se dice, sobre una persona, o sobre personas, o sobre un país, no creas, todo, no debemos creer, todo lo que se dice, del presidente, de México, hay un montón, de rumores, hay un montón, de calumnias, hay un montón, de cosas, que se hablan, que se dicen, y nosotros, porque supuestamente, las vimos, en internet, en youtube, o tuyú, como quieran, las damos, por un hecho, y no siempre, es verdad, es más, muy pocas veces, entonces dice, tampoco apliques, tu corazón, a todas las cosas, que se hablan, para que no oigas, a tu siervo, cuando dice mal de ti, porque tu corazón, sabe, que tú también, dijiste mal, de otros, muchas veces, que les pareció, ese versículo, estamos, en la era, de la tecnología, en la era, de las redes sociales, que hoy parece, que tienen, como más influencia, que muchas otras cosas, que antaño, la tenían, hoy las redes sociales, se han vuelto, como la voz del pueblo, pero hay que tener, mucho cuidado, es más, de hecho, hay un refrán, que dice, voz del pueblo, voz de Dios, háganme favor, o sea, voz del pueblo, lo que dice el pueblo, es verdadero, es Dios hablando, es una aberración eso, bueno, pues el pueblo, nosotros, los seres humanos, el pueblo, estamos usando, las redes sociales, de una manera, totalmente, indiscriminada, si tú tienes, si tú tienes un blog, o una página, en internet, donde pones, tus pensamientos, tus fotos, donde dices, alguna noticia, etcétera, pero, de pronto, dices algo, de alguien, si, entonces, o alguien, te dice, oye, ya viste, lo que están diciendo, de ti, en tal, ahí te va, la liga, fíjate, lo que dice, no apliques tu corazón, a todo lo que se dice, es decir, en este caso, no busques saber, que dice la gente, de ti, porque si hablan, bien de ti, se va a alimentar, el orgullo, es que yo ya tengo, 20 mil seguidores, verdad, y te gusta, que le pongan, me gusta, pero si alguien, uno solo, se atreve, a contradecirte, o a disentir, en lo que tú estás diciendo, lo borras, no te cae bien, y le dices, un montón de ofensas, hasta lo mandas al infierno, ¿por qué? porque, oíste, buscaste, escuchar algo de ti, y si es bueno, pues el orgullo, se te levanta, y si es algo malo, el enojo, no sale, y seguimos, en el problema, por eso, es que el día de hoy, hay tantos pleitos, vergonzosos, entre cristianos, en las redes sociales, es penosísimo, hermanos, lo que se ve, el día de hoy, en las redes sociales, es lamentabilísimo, lo que se ve, yo recibo correos, de muchos lugares, mucha gente, y hay gente, que me dice, pastor, dice, mire, yo soy católica, me dijo una vez, una señora, yo soy católica, me gusta oír sus mensajes, dice, he aprendido, yo, en realidad, ya tengo, unos tres años, escuchando casa de oración, dice, pero hay algo, que me, no sé, me molesta, de los cristianos, así dijo, dice, y se lo voy a decir, pastor, dice, es que ustedes, ustedes critican al papa, dice, hablan mucho del papa, cosas ciertas, o verdaderas, o mentiras, dice, males apreciaciones, dice, pero ustedes están peor, dice, porque usted, nosotros tenemos un papa, dice, y ustedes tienen uno en cada, en cada congregación, ahora sí, que, que le respondes, si, en la práctica, es verdad, entonces, de una manera, no estaba agresivo su correo, porque, de hecho, hace poco me escribió otro, pero, pero, hoy las redes sociales, están ya, ya forman parte de la cultura, no sólo de un país, sino del mundo entero, hermanos, y la sabiduría, apunta, a no ser rápidos, para resentirnos, por lo que dicen, de nosotros, probablemente, ya te has enfrentado, a algún comentario, en facebook, que hable mal de ti, o tú has hablado, mal de alguien, pero la sabiduría, también apunta, a no creer, todo lo que oigas, que se dice, de los demás, pero la sabiduría, también apunta, a guardar nuestra boca, no podemos dar, por cierto, algo que nos dicen, de alguien, sin comprobar, si es cierto, o no es cierto, y todavía, empeoramos las cosas, cuando lo publicamos, en el facebook, miren, hace unos días, Toño Ortiz, me manda un correo, me dice, pastor, Chuy, me dice, lee este correo, el correo, consistía, en una, alguien, de una congregación, de una casa, de una oración, por ahí, de tantos que hay, evidentemente, no voy a decir, cuál, un congregante, de esa, casa de oración, fue a una reunión, y escuchó, escuchó, lo que el pastor, nunca dijo, pues esta persona, que escuchó, lo que el pastor, nunca dijo, ese es un problema, que yo mismo, yo lo entiendo, porque hay veces, que la gente me dice, oiga pastor, así como usted dijo, no hace mucho, una persona me dijo, así como usted dijo, hace 15 días, me dijo algo, yo le dije, yo no dije eso, usted lo dijo, no, 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 yo dije, ay lo entendí mal, ay ya, la regué, dice, yo dije, pues que hiciste, no, pues es que yo tengo, otros hermanos cristianos, y yo les dije, no, mi pastor acaba de enseñar eso, dice, ay perdón, perdónenme, disculpen, le digo, no, está bien, no problem, a veces se entiende, no sé, bueno, entonces, el correo era esto, una congregante de una casa de oración, le escribió a otra congregante de otra casa de oración en otra ciudad, y le comentó que el pastor estaba enseñando doctrinas falsas, entonces, me dice Toño, aquí está, aquí está la liga del audio, donde dijo el pastor falsas doctrinas, entonces, fíjese bien, pongan mucha atención, si yo creo, sin investigar, puedo cometer errores, que de hecho los hemos cometido, entonces, este principio, me ayudó, me ha ayudado, y me seguirá ayudando, a hacer lo que hice, de esto hace unos cuantos días, me senté, me tomé el tiempo, le di click, y salió la predicación de ese pastor, y empecé a escucharla, y luego, yo dije, dentro de mí dije, ay, que tremendo, yo nunca lo había oído predicar a este pastor, de esta casa de oración, y dije, wow, que bien predica, no, 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 este hermano, tiene madera de maestro, y el mensaje, duró como una hora 25, así como el pastor de él, y estuve escuchándolo, y una enseñanza hermanos, pero, impecable, en su definición, teológica, así como lo oye, impecable, entonces yo le escribo a Toño, y le digo, oye, ya escuchaste tú el mensaje, me dice, no, anoche lo, lo escuché, pero, no lo terminé, pero, está bueno, ¿verdad? Dice, lo voy a terminar de escuchar, lo termina de escuchar, y luego ya, cuando lo veo, le dije, ya lo escuchaste, dice, oye, no dice nada de lo que lo acusan, le digo, fíjate, si nosotros lo damos por un, por hecho, si lo damos por cierto, entonces, ahora, tú escríbele, yo le di, porque a él se lo mandaron, ahora tú escríbele, al pastor que te lo mandó, y enséñale, dile que tenga cuidado, de no decir, no lo oyó, no lo escuchó, es obvio que no lo escuchó, imagínate, imagínate que, lo damos por un hecho, no lo escuchamos, no tengo evidencias, aparenta la acusación ser verdadera, etcétera, etcétera, y yo le mando un correo, le llamo, oye, te hago una advertencia, no enseñes falsas doctrinas, y me va a decir, ¿de qué está hablando pastor? es que yo sé, que tú enseñaste esto, y esto, y esto, y esto, ¿quién dijo eso? ¿en dónde? yo grabo todos mis mensajes, imagínate y me dice, bueno, esta es la enseñanza del día, escúchela, y luego la escucho, y luego, me voy a quedar como el del video, con un panchote de este tamaño, ¿entiende? ¿si entienden lo que es un pancho, no? o sea, es un error, así de este tamaño, ¿por qué? ¿todo por qué? por la precipitación, porque las apariencias, engañan, y porque creemos, lo que nos dicen de primera mano, y no, y es un error hermanos, miren lo que dice la Biblia, vamos a Deuteronomio 1.16, esta historia, Deuteronomio 1.16, es Moisés, dando instrucciones, a sus consejeros, porque el pueblo, eran miles y miles, y él necesitaba ayuda, para ministrar al pueblo, pero les establece, algunos principios, que nos sirven el día de hoy, y que nos sirven, no sólo para la iglesia, sino para la familia, para la convivencia, en el trabajo, en el negocio, etcétera, donde haya personas pues, Deuteronomio 1.16, dice así, y entonces, mandé a vuestros jueces, que es un juez, a ver, que es un juez, es una persona, que está allí, sentada, escuchando, la acusación, de una persona, contra otra, pero también la defensa, de esta persona, todo tiene que ser, con argumentos comprobables, y el juez, a fin de cuentas, es el que da la sentencia, llega, y hace, pues, evalúa, las pruebas, y llega, a una conclusión, y una sentencia, culpable, o inocente, cierto, fíjense lo que está haciendo Moisés, entonces, mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd, entre vuestros hermanos, aquí la clave está en el verbo, oír, oíd, entre vuestros hermanos, o sea, escucha, lo que dicen, pero, a todos, si, y juzgad, justamente, entre el hombre, y su hermano, cuando hay problemas, si, y el extranjero, versículo 17, no hagáis distinción, de personas, en el juicio, ¿qué significa distinción? Aquí habla, de las funciones, de un juez, que por derecho, no tiene que tener, ninguna inclinación, ni hacia el rico, ni hacia el pobre, ni hacia el compadre, o el amigo, no, el juez, tiene que ser imparcial, porque la justicia, es ciega, y hasta le ponen un trapo, allí, en los ojos, bueno, no hagas distinción, de persona, o sea, significa, no te inclines, a ninguno, en el juicio, así al pequeño, como al grande, oiréis, aquí el pequeño, representa, al pobre, al que no tiene dinero, al que, no tiene amigos, influyentes, aquel que, lo minimizan, el que no tiene, muchos recursos, y es un don nadie, en la vida, ese es el pequeño, dice, así al pequeño, como al grande, oiréis, o sea, escucharás, las dos versiones, el grande aquí, representa, el rico, aquel, cuyo, presidente municipal, es su compadre, y amigasazo, del gobernador, y, casi, casi hermano, del director, de la policía, por lo tanto, no te metas conmigo, porque no sabes, quién soy yo, yo conozco, a todo mundo, y yo te saco, de tu trabajo, o te desaparezco, ese es el grande aquí, entonces, les dice, a Moisés, no, 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 aquí en el pueblo, vas a oír, a ambos, vas a oír, al rico, al influyente, pero también vas a oír, la versión del pobre, y del que no tiene nada, del indefenso, a los dos, los vas a escuchar, y luego dice, no tendréis temor, de ninguno, ese temor, significa, intimidarse, en otras palabras, dice, no te dejarás intimidar, por ninguno, de los dos, ni por el pobre, ni por el rico, el pobre, no lo asusta mucho, pero el rico, sí, porque el rico, se te acerca, y te dice, te vas a acordar de mí, eh, cuídate, y tú sabes, que hay sicarios, ahorita, que por, cinco mil pesos, te matan, es increíble, y los encuentras en internet, si alguno quiere vengarse, pues ahorita le doy una liga, ahí para que, es tan real esto, tan, es algo tan, tan, que te saca de, te turba la mente, saber cómo se manejan las cosas, pero, pues así están, por eso, hay principios, dice, no, no te dejarás intimidar, por ninguno, dice, porque el juicio es de Dios, a la sentencia es de Dios, tienes que hacerlo, delante de Dios, y la causa, dice Moisés, que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré, claro, se entiende que Moisés, pues era el que Dios, había elegido, ya habían pasado muchos años, había cometido muchos errores, pero había aprendido Moisés, si, su discernimiento, estaba más agudo, su entendimiento, de los problemas, entre el pueblo, estaba más agudizado, comprendía más, las cosas, los jueces, que tenía abajo de él, él los había preparado, entonces, había ocasiones, habría, vendrían ocasiones, en las cuales, no sabrían qué hacer, dice, entonces, vengan conmigo, porque yo no puedo, aconsejar a todos, ese es un principio, para el ministerio, muy, muy bueno, por cierto, ahora, de ahí vamos, a Deuteronomio, capítulo 19, sígame allí, Deuteronomio 19, versículo 15, porque sigue hablando, sobre el tema, Deuteronomio 19, 15, este pasaje, habla de los, de cómo, se debían de enfrentar, los problemas, que surgieran, entre los israelitas, que ya rondaban, en los tres millones, ¿te imaginas? si es un gentío, y como decía mi abuelito, un gentío de gente, hijo, Deuteronomio 19, 15, dice, se tomará en cuenta, no se tomará en cuenta, a un solo testigo, contra ninguno, en cualquier delito, ni en cualquier pecado, un solo testigo, no basta, ¿por qué? porque puede dar, nada más subversión, ¿verdad? y, ¿cómo se comprueba, lo demás? De hecho, en algunas legislaciones, de algunos países, este principio, está vigente, dice, en relación, con cualquier ofensa, cometida, solo por el testimonio, de dos o tres testigos, se mantendrá, ¿qué? la acusación, seguimos leyendo, en el versículo 16, cuando se levantare, testigo falso, contra alguno, para testificar, contra él, entonces, los dos litigantes, fíjate, el acusador, y el acusado, se presentarán, delante, ¿de quién? de Dios, como testigo, porque él, conoce el corazón, y las intenciones, y él sabe todo, ¿sí? Dios, como testigo, dice, se presentarán, y delante, de los sacerdotes, los que enseñaban, la ley, y de los jueces, los jueces, eran los que hacían, las sentencias, si alguien robaba, había una sentencia, y un castigo, dice, y de los jueces, que hubieran aquellos días, versículo 18, y los jueces, fíjate, los jueces, sígueme con atención, inquirirán, bien, subraya esa frase, inquirirán, bien, ahora, ¿qué significa inquirir? en el hebreo, esta palabra, significa, investigar, concienzudamente, preguntar, de manera, prudente, y sabia, eso significa, inquirir, significa, escarbar, para encontrar, algo, en este caso, la verdad, de los hechos, ahora, eso es lo que tienen que hacer, ¿quién es? los jueces, ahora, ¿cómo aplicar esto, a nosotros? tú como padre, como esposo, como esposa, como madre, como hijo, ¿alguien dice algo, de tu papá? ¿qué tienes que hacer? ¿creerlo? por favor, no creas todo, lo que se dice, a las primeras de cambio, lo peor que puedes hacer, tienes que hablar, con tu papá, tienes que, es que me dijo fulano, tienes que hablar, con la persona, tienes que investigar, si realmente, lo que está diciendo, es verdad, y por qué lo dice, entonces, sigue hablando aquí, los jueces, inquirirán bien, y si aquel testigo, escuchen, resultare falso, y hubiera acusado, falsamente, a su hermano, este acusar, falsamente, incluye, exagerar, porque la exageración, de los hechos, rayan en la mentira, ¿me entendió? porque al exagerar, los hechos, se está mintiendo, entonces, sigue diciendo, entonces, haréis a él, al que acusó, como él pensó, hacer a su hermano, y quitarás el mal, de en medio de ti, yo en una ocasión, les comenté que, hace años, estábamos ahí, en la oficina, y llegan, llegó allí alguien, y traigo un citatorio, judicial, judicial, la secret dice, traen un citatorio, judicial, a ver, dámelo, si ahí le firmamos, entonces, yo, lo, 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 lo empiezo a leer, y era una cita, a un juzgado aquí, con una juez, tal día, y tal hora, porque lo están acusando, hay una acusación grave, si usted no se presenta, enviaremos a, a la policía, pues, para que lo arreste, y lo haga presentar, los acusados, Adrián Hernández, y Jesús Olivares, entonces, volteo con Adrián, le digo, pues, que hiciste, yo nada, y tú, pues, yo tampoco, ya ve que como la Biblia dice, el que nada debe, nada teme, pues, pues, hasta nos reímos, y lo vimos así, como jocos, o algo así, ah, caray, pues esto, pues, tenemos que ir, pues, pues, ni modo, pues, nos están requiriendo, y si no, viene la poli, imagínese, que llega la poli, nos esposa, y usted pasa por enfrente, usted va a decir, que yo lavaba dinero, que no, 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 usted, porque así solemos ser, juzgar, según las apariencias, no preguntamos, no investigamos, y soltamos la boca, y olvídese, bueno, entonces, nos presentamos, por voluntad propia, llegamos ahí, y era una juez, era una señora, entonces, llegamos, tomen asiento, por favor, y ahí estamos, Adrián y yo nos mirábamos, y ella, faltaban tres minutos, dos minutos, y de pronto entra, un hermano de la congregación, hola hermano, y se sienta, y Adrián y yo nos miramos, el asunto es que, a ese hermano, le habíamos llamado la atención, no menos de cinco veces, por su conducta impropia, con las hermanas, con el dinero, de los demás, o sea, era una persona, que se decía cristiana, pero en realidad, estaba como, infiltrada, y pedía dinero, no pagaba, en fin, entonces nosotros, le llamábamos la atención, y le dijimos, la próxima vez, que tú, te acercas a una mujer, y tú, quieras hacer tu labor, ahí de conquistador, nosotros vamos a estar, ahí al tanto, entonces, él fue y nos acusó, de intento de homicidio, esa es una acusación, grave hermano, intento de homicidio, entonces cuando nos dice, la demanda, yo volteo a ver al profe, y dice, no yo no, pues yo tampoco, y la juez, bueno ya, ya a ver, a ver, que responde, ah no, le dice, fíjate, le dice él, necesita presentar pruebas, y entonces dice, mire, yo las tengo, dice, una vez yo estaba, aquí en el centro de la ciudad, en una esquina, parado, de pronto viene un auto, en una velocidad, a alta velocidad, y como que, pierde el control, pero no, se sube a la banqueta, entonces yo me, me lanzo para atrás, y salvo mi vida, dice, y yo sentí en mi corazón, que ellos mandaron a ese hombre, para que me atropellara, y me matara, y le dice la juez, hace los lentes, así le dice, sintió en su corazón, fíjate, esas son expresiones, de nosotros los cristianos, siento en mi corazón, que, que, cállate la boca, cual, sentiste en tu corazón, engañoso es el corazón, y perverso, quien lo conocerá, no confíes en tu corazón, y te vas a ahorrar, muchos dolores de cabeza, entonces la juez dice, a ver, siga argumentando, entonces dice, y en otra ocasión, es que yo trabajo por acá, por el centro de la ciudad, iba yo caminando, y volteo, y venía un policía, dice, por la misma acera, entonces llegué a la esquina, y me paré, y él se paró junto a mí, y me miró, así, me saludó, yo dije, no, este, ahorita, llega la patrulla, y me lleve, en eso, pasó una patrulla, pero no tenía nada que ver, coincidió, pasó una patrulla, dijo, ya me agarraron, dice, y estos, esa patrulla, y ese policía, los mandaron ellos, porque les pagaron, y empezó a decir, un montón de tonterías, y la juez, dijo más cosas, pero no podía probarlo, todo decía, siento, soñé, yo pensé, y la juez, que se moleste, dice, sabe una cosa, en mi vida he escuchado, tantas tonterías, usted necesita, atención médica, le dice, fíjate nomás, que pena, no, y luego voltea con nosotros, y dice, miren señores, ustedes, ustedes tienen ahorita, la oportunidad de contrademandarlo, yo les aconsejo, metan una contrademanda, contra este señor, merece que lo pongan, en su lugar, por hablador, entonces yo le dije, no, no, mire, mire, déjeme explicarle, bueno, usted ya sabe, somos pastores, de una iglesia, nosotros, imagínese, no, o sea, nosotros más bien, yo vi al hermano, y le dije, yo te perdono, pero cometiste, un grave error, se basó en, yo sentí, todo porque le habíamos, llamado la atención, estaba inconforme pues, y fue y metí una demanda, háganme ustedes el favor, por intento de asesinato, ahora, si esto hubiera trascendido, no, 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 hubiera sobrado, el que, el que dijera, no, yo siempre pensé, yo siempre creí, que Chuy es capaz de todo, es increíble, lo que, lo que se puede dar, bueno, seguimos ahí en Deuteronomio, 19, 19, dice pues, entonces haréis a él, como él pensó hacerle a su hermano, si fuere falso, como en el caso que les conté, y quitarás el mal, de en medio de ti, y los que quedaren, oirán y temerán, y no volverán a ser más, una maldad semejante, en medio de ti, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, eso decía la ley, pero Jesús dijo, oísteis que fue dicho, a los antepasados, ojo por ojo, y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis, al que es, malo, yo les expliqué hace ocho días, que resistir significa, contestarle de acuerdo, a lo que él te está diciendo, si te dice cara de papa, tú le dices cara de chinchayote, no hermano, dice, no resistáis al que es malo, antes dice, si alguno te da en una mejilla, ponle la otra, no, no te pongas a pleito, si alguien te quiere, quitar la túnica, si alguien te pide, te quiere quitar las cosas, déjale todo, que está enseñando Jesús, está enseñando, un estilo de vida, mucho más, sublime diría yo, parecido, a Jesús, quien cuando le maldecían, no maldecía, quien cuando lo, ofendía, no amenazaba, no decía, no sabes con quién te metes, cosas de esas, no, ejemplo no se jodice, para que sigamos, sus pisadas, porque es necesario, porque es necesario el perdón, porque nos equivocamos hermanos, necesitamos perdonar, pero también necesitamos, que nos perdonen, o sea, es complejo el asunto, fíjense, es, diría yo, es de los, hasta donde me alcanza a mí, es de los asuntos, más complejos, de, de, de tratar, por, por la complejidad, que tiene cada persona, en sí misma, porque somos diferentes, si, y todavía se agrava, porque aunque confesándonos cristianos, algunos dicen, bueno, yo si soy cristiano, pero conmigo, se las va a ver, cosas de esas, no, o te sientes, es muy valiente, y nunca vas con la persona, pero si le hablas a otra, y así bien enojados, y con un celo, hay que nacer, y el otro, ve que hasta se te salta la vena, aquí, y dice, no, si es cierto, es verdad lo que me está diciendo, y todavía, algunos otros, con mucho valor, llegan, y se sienten enfrente de su Mac, y empiezan a escribir, una sarta de, tonterías, que para qué les cuento, que todos sabemos, cómo se da eso, ¿no? Ahora, hay un episodio, en la vida de Jesús, vayan a Juan capítulo 7, versículo 45, donde, surge la figura, de un hombre llamado, Nicodemo, es bien interesante, este pasaje, Juan capítulo 7, versículo 45, estaban ya, asediando a Jesús, todas las apariencias, eran, aparentemente, él era un violador, de la ley, lo habían acusado, de endemoniado, ¿se acuerdan? Lo habían acusado, de borracho, que se juntaba, con prostitutas, y más de uno, decía cosas, hasta hay, algunos escritos, de la época, como el, como el Evangelio, de Judas, que es un libro apócrifo, donde asegura, que Jesús, tenía diamante, a María Magdalena, que acusación, sin ninguna evidencia, solamente, porque decía, que, que, que lo amaba, a Jesús, por lo que, él había hecho, y ella, amaba a Jesús, y lo seguía a Jesús, y no faltó, quien dijo, Jesús, Jesús tiene algo, que ver con ella, y quedó escrito, una mentira, dos mil años después, ahí está el pergamino, del Evangelio de Judas, que es un libro, que está el pergamino, si existe, es real, pero son mentiras, hermano, y luego, lo sacan, en el Discovery Channel, y, se divulga más, y aseguran, según ellos, de que si tenía, no solo ella, y que tuvo una hija, que se fueron a vivir, a Francia, y quien sabe, ahora, si eso hicieron, con el Hijo de Dios, que no van a hacer, con cualquiera, de nosotros, el problema está, el que lo hace, y aquí aparece, digamos, el lado, el otro lado, de la moneda, hay una persona, que, parece como que escasean, el sano juicio, este era un fariseo, se llamaba Nicodemo, vamos a leer, Juan 7, 45, mandaron a prender a Jesús, a unos alguaciles, pero dice, que los alguaciles, regresaron, a los principales sacerdotes, y a los fariseos, y les dijeron, estos, ¿por qué no le habéis traído? llegaron con las manos vacías, los alguaciles, respondieron, jamás, hombre, alguno, ha hablado, como este, hombre, ¿qué significa esto? ellos tenían, una información, inexacta, de Jesús, habían oído, puro rumores, acusaciones falsas, las daban por un hecho, los mandan a apresar, mandan a apresar a Jesús, y lo encuentran, dando un discurso, y cuando lo oyen, yo me imagino, más o menos, la escena, así como, oye, no parece ser, del que nos mandaron a prender, este hombre, ve como habla, no, 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 este hombre, no, no, este hombre, no tiene que ver nada, y se regresan, dice, ¿por qué no le habéis traído? los salvaciónes responden, jamás hombre, alguno ha hablado, como este hombre, entonces los fariseos, le respondieron, también a vosotros, también vosotros, habéis sido engañados, fíjate, tenían a Jesús, como un engañador, pregunta, ¿era engañador? ¿de dónde sacó? ¿de dónde sacaron ellos? de las apariencias, de una mala información, basados muchas veces, en la envidia, en los celos, que tenían por Jesús, por su doctrina, que era muchísimo, mejor, que la de ellos, dice el 48, ¿acaso ha creído en él, alguno de los gobernantes, o de los fariseos? más esta gente, que no sabe la ley, a ellos si la sabían, fíjate, ellos no saben la ley, maldita es esta gente, fíjate, que tremendo, ellos decían saber la ley, los que no la saben, malditos son, y miren, aquí aparece Nicodemo, les dijo Nicodemo, si el que vino a él, de noche, se acuerdan, en Juan capítulo 3, que le hizo preguntas, a Jesús, el cual era uno, de esos fariseos, miren lo que le dijo, juzga acaso, nuestra ley, a un hombre, si primero, no le oye, ¿qué les parece? ¿están entendiendo? o sea, nuestra ley, juzga a alguien, pues ya leímos la ley, en Deuteronomio, oirás a uno, oirás al otro, acaso, a ver, a ver mis estimados colegas, acaso, nuestra ley, juzga a alguien, si primero, no le oye, y luego mira lo que dice, y sabe, lo que ha hecho, los dejó fritos, ¿entiende? los dejó sin habla, porque ellos dijeron, malditos los que no conocen la ley, y ellos la conocían, y la estaban haciendo a un lado, ese error hermanos, es muy común, sigue siendo común, entre los que somos cristianos, fíjate por ejemplo, en los hogares, estoy hablando, hablando de un hogar cristiano, llega una señora, y te dice a ti mujer, te dice, oye, vi a tu marido, con otra mujer, ¿qué? ay, me duele tanto, ser la portadora, de tan terrible noticia, yo no quería decírtelo, pero, pero consulté con algunos, consulté con algunos, y me dijeron que te dijera, entonces, no, pues a ti se te cae, todo tu castillito, que formaste de ilusión, y todo, y ay, empieza a llorar, tu comadre te consuela, y se va, entonces, tú estás esperando, al viejo rabo verde, sin investigar, sin preguntar, ah, pero eres cristiana, espero que esta enseñanza, te ayude, nos ayude, y sin preguntar, sin indagar, sin ir primero, con la persona, que te presenten evidencias, porque a veces puede ser cierto, y luego llega, aquel hombre contento, y de pasada le trajo, un café, del Starbucks, ¿verdad Tony? y de, ay, viejita ya vine, te traigo un cafecito, no quiero nada, y sabes, ahí están tus maletas, y te largas de la casa, y ya no, como me pudiste haber hecho, semejante cosa, y el otro tira el café así, ¿de qué estás hablando? no te hagas hipócrita, rabo verde, yo siempre sentí, en mi corazón, que no me eras fiel, y él les dice, ¿de qué estás hablando? lárgate de aquí, y mira, ya le hablé a tus papás, y les dije, les regreso al traicionero, de su hijo, y vienen en camino, porque te van a llevar a rastra, si no te quieres ir, ¿ves? ¿ves? hasta donde se puede llegar, todo, ¿por qué? por creértela, en el trabajo, ¿quién no ha pasado? ¿quién no se dio cuenta? ahí está, supongamos que tú eres el dueño, de un negocio, tienes 15 empleados, 20 empleados, o tú eres el gerente, de una empresa, tienes gente a tu mando, bueno, siempre va a haber gente, que codicia tu puesto, siempre, entonces, para lograr ese puesto, no va a faltar quien, siempre hay un Judas, siempre, lo tuvo Jesús, lo tendremos nosotros, siempre, Judas, y Judas, o sea, hombres y mujeres, Judas, y Judas, porque cómo, cómo se dice, el femenino de Judas, no lo sé, a ver Tony, cómo se dice, femenino de Judas, judiza, entonces, te va a venir con el dueño, y le va a decir, oiga, oiga patrón, quiero decirle algo, pero mire, le voy a pedir discreción, esto es delicado, le voy a pedir, que no diga quién se lo dijo, pues qué, entonces, ya, esa es una manera, muy sutil de entrar, dice, pero usted está siendo, muy afectado, entonces, pues quien quiere ser afectado, no se interesa nadie, a ver, pásate, a ver, dime, es que mire, la verdad, pero acuérdese, no diga quién le dijo, yo nada más, le digo porque, bueno, mire, es que el gerente, lo está robando, el gerente, habla mal de usted, a sus espaldas, dice que usted es, como Hitler, que los trae a todos, verdad, este, él, él, este, hasta el otro día, dijo un chiste de su esposa, de mi esposa, y el otro está allí, creyéndose todo, y eso que es el gerente, alguien entendido, sabio, que sabe liderar, y va a cursos, de liderazgo, pero le llega eso, oye, pues te agradezco, que me informe, no te preocupes, yo guardo la, la secrecía, guardo el secreto, entonces, se cree, le llama, por favor, prepárame la liquidación, de este tal por cual, y eres cristiano, de este tal por cual, Judas, maldito, entonces, este, ¿cuántos años? ya, aquí está, haz el cheque, ahorita, yo lo firmo, llámale, y llega el otro, ah, dígame, dígame, patrón, siéntate, dice, mira, aquí está tu cheque, no te quiero ver más, no te debo nada, porque soy cristiano, acuérdate, nada más te voy a hacer una pregunta, qué mala onda, yo te llevé a la iglesia, te compartí de Cristo, y me sales con esa, y el otro, con qué, no te hagas, ya supe, ya supe, ya supo, ya supe, que supo, que hasta chistes de mi esposa cuenta, tú sabes que con Lolita, nadie se mete, es la que dirige la oración en la iglesia, y cómo tú te atreviste a hablar de ella, además de mí, yo te tendí la mano, aquí tenías un futuro, es más, ya hasta te quería ser mi socio, pero en este momento, estás despedido, pero quiere, pero a ver, quién le dijo, no, tú bien sabes que eso dijiste, e hiciste, vete, y el otro se va, ayer, terminara la reunión, se me acercó una persona, y me dijo, eso me pasó a mí, totalmente injusto, porque el de arriba, le creyó al otro, y saben a quién, puso de gerente, al que fue con el chisme, esto pasa en la familia, pasa en el trabajo, pasa en la iglesia, pasa en el ministerio, si alguno se creía muy santo, ya, ya esa creencia tuya, ya, ya está bajando, porque esto es, de lo cotidiano, de lo de siempre hermanos, miren, vamos a volver rápidamente, me quedan unos minutos, a Isaías 11, bueno, ya, ya lo, ya lo leímos, donde dice, no juzgará según la vista de sus ojos, pero en la segunda parte de, Isaías 11, 3, dice, no argüirá por lo que oigan sus oídos, argüir significa, tomar una decisión final, o tomar una decisión para hacer un juicio, en la versión al día, dice, no decidirá por lo que oigan sus oídos, en la versión Dios habla hoy, dice, ni dará su sentencia, pónganme atención, ni dará su sentencia, fundándose en rumores, claro, ese era el hijo de Dios, él no tenía que aprender, nada, él era Dios, pero nosotros, sí, tenemos que aprender de él, entonces dice, no dará sentencia alguna, fundándose en rumores, ahora, en Éxodo 23, 1, dice así, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, ese versículo, en la versión moderna, dice, no propagarás falso rumor, otra versión dice, no propagarás ningún rumor, algo que sea, que caiga en la calificación de rumor, que es un rumor, es algo que alguien te dijo, pero todavía no se comprueba, todo mundo ha sido afectado por rumores, las grandes estrellas del rock, las grandes estrellas de Televisa, de TV Azteca, los políticos, los pastores, los ministros de Dios, los sacerdotes, se les juzga a todos, como pederastas, por favor hermanos, o sea, es una exageración, me está entendiendo, no, entonces, todos de alguna manera, hemos sido afectado, o hemos afectado, con rumores, esparciendo rumores, pero la Biblia dice, no propagues rumores, o sea, en otras palabras, callarse la boca, porque es algo muy destructivo, porque, porque, porque destruye la reputación de alguien, cuando nosotros divulgamos, tenemos un simple rumor, algo que nos dijeron, que no nos costa, y es un pecado hermanos, ¿qué es? Un pecado, aun cuando no seamos malintencionados, no importa, divulgar un rumor, es un pecado, porque, es como aquel, ejemplo que les puse, de las plumas, ¿se acuerdan? que las lanzó al aire, y dice, bueno, ahora recógelas, no, es imposible, pues así es todo lo que sale, ¿cómo lo regresas? pero si vemos, por ejemplo, una espada, y un arco, y una flecha, los dos son armas, son letales, ¿sí? Pero, un, 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 un machete, una espada, tú, un golpe de espada, pues, le vuelas la cabeza a alguien, pero, pero en determinado momento, tú, puedes, en la oscuridad, ver venir el que, tú crees que es su enemigo, y tiras el machete, pero luego ya hay una luz, y es el compañero, y lo detienes, ¿no? Dice, ay, hasta le dices, hasta se ven las películas, ¿no? Dice, avisa, y dice, por poco te vuelo en la cabeza, pero una flecha, no, una flecha la lanzas, ¿cómo la detienes? ¿Cómo? Y esa donde pegue, le da a alguien, lo traspasa, y lo daña, indefectiblemente, lo daña, así es hermanos, cuando, nada más se propagan rumores, qué terrible, cuando después, nos damos cuenta, que lo que nos dijeron de otros, y que lo hemos difundido, no era verdad, no era del todo verdad, también, como nos lo contaron, es bueno ir a ambas partes, no, no lo busquen, pero miren lo que dice, Proverbios 18, 17, justo parece, el primero que aboga, por su causa, justo parece, y llega, no, mira, fíjate lo que dice la Biblia, es Proverbios 18, 18, 17, justo parece, la apariencia, el primero que aboga, por su causa, pero viene su adversario, y le descubre, ese mismo versículo, en la versión al día, dice así, el primero en presentar, su caso, parece inocente, hasta que llega a la otra parte, y lo refuta, en la versión Dios habla hoy, el mismo versículo dice, el primero en defenderse, parece que tiene la razón, pero llega a su contrario, y lo desmiente, y si es cierto, yo les puedo contar, 20 mil ejemplos, de esto, es verdad, la Biblia no se equivoca, de como la gente exagera, y a veces cuando ya los, a ver, este, mira, te están acusando, ahora vas a ir haciéndola de juez, no, a ver, pues que hice, a ver hermano, quieres decirle, lo que me dijiste, no, pues este, fíjate, no, no, pero dile lo que me dijiste, no, es que, dile lo que me dijiste, es que, que dije yo, pues tú dijiste que él, esto, tú dijiste eso, no, pastor, yo no dije así, esa me la han hecho, como usted no tiene una idea, a, 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 eso no me, no, así no le dije, usted entendió mal, a, hasta tarado, dicen que soy, que hasta, que soy tan tonto, que no sé escuchar, lo que la gente dice, no, 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 así es, así son las cosas, desgraciadamente, así son las cosas, hermanos, entonces, no debemos asumir, que el ofendido, que habla de otros, está en lo cierto, no, porque, que tal, si hubiera otra versión, de la historia, que hemos escuchado, porque, que tal, si la verdadera historia, no es real, en lo absoluto, o que tal, si está exagerando, en sus comentarios, por eso mejor, chirrin, chin, chin, a ver, háganlo todos, mejor, por eso es, chirrin, chin, chin, esto no lo digo, en el segundo, porque luego, en la segunda reunión, pues luego, ¿qué es chirrin, chin, chin? ¿qué es? ay no, pero, como esto no se transmite, pues, digo muchos mexicanismos, así es que, ¿qué? chirrin, chin, chin, termino, hermanos, necesitamos ser más cuidadosos, y no divulgar rumores, ni dejarnos llevar por apariencias, que nuestros comentarios, a otros, pues sean, lo pensemos dos veces, y por supuesto, hermanos, miren, si usted tiene una página de Facebook, y usted ya se siente atrapado, esclavo del Facebook, y no puede vivir, con estar viendo cosas, si usted es de los que dicen, es que a mí me gusta navegar, pues ya estacione su barca, ya llévela a buen puerto, para que no ande navegando por ahí, porque si usted navega, y usted busca, usted va a encontrar, pero créanme, lo que un gran porcentaje, de lo que usted va a encontrar en internet, son rumores, muchas veces son calumnias, son mentiras, son agresiones, son imprecisiones, además, muchos de esos casos, son temas, que se deben de tratar en privado, porque ahí está la esposa, ya corrió al marido, y luego se siente en el Face, toda llorosa, oh, la vida es una traición, pone un cuadrito de esos, ¿verdad? Mahatma Gandhi, y le digo, oye, ¿qué te pasa? ¿te notas triste? No, es que no saben, mi marido me engañó, hazme favor, y como hay mucha gente navegando, se va a estacionar allí, y va a decir, ay, el hermano, yo siempre sospechaba algo, ay, ¿saben una cosa? Yo entiendo ahora, por qué Job decía, me aborrezco, así decía Job, me aborrezco, decía, ¿por qué? porque veía que constantemente, era, él no quería, pero se, lo arrastraba, el pecado, y ya divulgó por todo, algo que tiene que ser en privado, mira los problemas de tus hijos, por favor, es más, algunos de ustedes, estoy, no quiero satanizar el Facebook, porque el Facebook, no es el problema, el problema es quien lo usa, no quiero satanizar Facebook, pero algunos están tan atrapados, que deberían de cerrar su Facebook, deben de cerrar su Facebook, o si decides, mantenerlo, dejarte de esas cosas, porque hermanos, Dios no está nada contento, en esta era del Facebook, y de las redes sociales, eso llegó a ser, vino a ser, actualmente, como, el terreno propicio, no, 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 es como, como, como que Satanás se sentó allí, y dijo, no, no, aquí van a caer un montón, y tuvo razón, tuvo razón, muchos están atrapados, si finalmente, tú decides seguir con tu Twitter, o tu Facebook, o lo que sea, procura, medir tus palabras, y tus comentarios, y dejémonos de rumores, hermanos, digo, esto es la palabra de Dios, si tienes algún problema con alguien, ve con él, como dice la Biblia, no admitamos, como verdadera, ninguna información, en las redes sociales, hermanos, y mucho menos, divulguemos, esos, falsos rumores, con el pretexto, de la libertad de expresión, no, hermanos, la libertad de expresión, ha llevado a muchos, a calumniar, y nosotros, tenemos que saber, dónde está la línea, para detenernos, alguien dijo lo siguiente, los rumores, son creados por los envidiosos, por los amargados, por los resentidos, por los inconformes, y son esparcidos por los chismosos, y creídos por los torpes e inocentes, ay, ay hermanos, para terminar, voy a usar, parte, parte de un documento, escrito, por dos jóvenes, en 1563, época de la reforma, la reforma de la iglesia, que Martín Lutero, consumó, estos dos jóvenes, eran, dos jóvenes cristianos, muy piadosos, muy estudiosos de la Biblia, que se adhirieron a la reforma, y, pero ellos se percataron, de que, estaba sucediendo algo muy vergonzoso, ¿por qué? porque ellos empezaron a notar, que había un abuso, en la divulgación de rumores, los reformadores, voy a evitar decir, no hombres, todos sabemos quiénes son, todos ellos querían, creían tener la razón, pero, disentían, en algunos puntos, algunos decían, que se podían seguir, bautizando niños, otros decían que no, y se peleaban, entonces, se empezaron a pelear, entre los cristianos, así como nosotros, ¿verdad? pero luego se peleaban, con los católicos, luego los católicos, se peleaban, con los reformados, o los de la reforma, entonces, estos jóvenes, estaban ahí, viendo el escenario, y como eran jóvenes, digo, se distingue, porque eran jóvenes, pues, y es raro, que un joven, no es muy común, que un joven, tenga ese aplomo, generalmente, el joven es impetuoso, y que muero, por mi doctrina, y que, se sabe, ¿no? entonces, era obvio, que por las circunstancias, se suscitaban, infinidad, de calumnias, de rumores, se acusaba, sin toni, son unos contra, era, bien penoso, mil, quinientos, sesenta y tres, ellos hicieron un escrito, que hoy se conoce, como el catecismo, de Hildelberg, buscan en el internet, es bien interesante, pero en la página 112, dice así, la voluntad de Dios, es que nunca, se dé falso testimonio, en contra de nadie, que no tergiverses, las palabras, de nadie, que no participes, en chismes, ni calumnias, y que no se unan, con nadie, para condenar, sin causa justa, más bien, en los tribunales, y en todas partes, deben evitar, la mentira, y el engaño, de cualquier tipo, estos son, los estratagemas, que el mismo diablo, utiliza, y que evocan, la intensa, ira de Dios, debemos amar la verdad, hablarla con franqueza, y reconocerla abiertamente, pero debemos hacer posible, lo posible, para proteger, y promover, el buen nombre, de nuestro prójimo, hubo muchos abusos, pero, yo cuando, cuando, estaba leyendo, este catecismo, y me encontré, con eso, dije, ah caray, pues tenían su facebook, no más que la antigüita, tenían sus redes sociales, pero la antigüita, pero siempre, así como Nicodemo, surgieron estos dos jóvenes, acaso no habrá, un Nicodemo por aquí, o una Nicodema, será, será bien, Nicodema, habrá, uno así que, que pare a los demás, y oye, no sabes que, bájale ya, mira, no, mejor cierra tu facebook, no, no escribas tonterías, no te creas los rumores, habrá alguno, pregunto yo, cuando menos uno, donde está, cuantos quieren, allá dos, tres, cuatro, los demás van a seguir igual, bueno, si, oremos hermanos, padre te damos muchas gracias, por tu palabra, gracias señor, porque ciertamente, nos, nos confronta, pero es necesario señor, es necesario, cada vez más, al conocer tu palabra, que nos vaya santificando, limpiando, ayúdanos señor, porque reconocemos, que todos hemos fallado, hemos, juzgado, según las apariencias, hemos creído, sin investigar, cosas, y lo peor, es que lo, lo divulgamos, con los amigos, y todavía peor, lo ponemos en facebook, y decimos, tontería y media, y al paso del tiempo, cuantas veces, nos hemos dado cuenta, que lo que se decía, era un falso rumor, y nos sentimos, avergonzados, y decimos, ay señor, la regué señor, pero no hay conciencia, de pecado, señor, pon esto, bien fuerte, en nuestras conciencias, en nuestros corazones, eso nos va a evitar, seguir pecando, de manera que, ni siquiera, lo hemos percibido, perdónanos señor, te pedimos perdón, yo sé que, mis hermanos, que están aquí presentes, todos aquí, queremos en verdad, obedecer tu palabra, ayúdanos señor, perdona nuestros errores, nosotros también, queremos perdonar, a los que los cometieron, contra nosotros, y seguir adelante, porque tu regreso, está muy cercano, y somos hermanos, en la fe, somos lavados, con la misma sangre, de Cristo, de tu único hijo, y debemos de, ser sabios señor, ayúdanos, danos sabiduría, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos señor, amén, que Dios les bendiga hermanos,